Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Blue Mary de la saga de juegos The King of Fighters. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.